¡Abre los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ábrelos! ¡Ahí está! ¡Ave María! ¡Un besito papapapín! ¡A Ryan de Sabana Grande! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Dios mío! ¡Te fuiste a las millas hoy, muñeco! ¡Habrá se visto cosas ahí! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¡Esto es tuyo! ¡Lo encontré aquí! ¿Qué te encontraste aquí? ¿Qué? Ese va a ser mío. Déjame tranquilita, que yo estoy... ¡Adiós! Mira quién viene por ahí. Hace tiempo que no venía. ¡Adiós! ¡Ese es así! Dice, eso es lo que lo ven a usted. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay para mí? Sí, entonces esto es tuyo. ¿Todo? Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Sorríele a la vida! ¡Oye, me falta un paquetito! ¡Hice un pedido y no me...! ¡No me...! ¡No me...! ¡No me...! ¡Ese está apetado, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Qué le habrá pasado a ese muchacho? ¡Ay! ¡Ave María! ¡Mira quién me escribió! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira quién me escribió a mí ahí! ¡Mira! ¿Eh? ¡Llamar! ¡No, esto no puede...! ¡Esta cartita hay que guardarla! ¡Espérate! ¡Mira! ¡Ave María! ¡Cuéntas y cuentas lo que hay! ¡Esta está bien misteriosa! ¿Qué será esto? ¿Ahí sé esto! ¿Cómo aquí dice? ¡Mira! 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 Ya después que uno pasa del hotel, hay que ponerla a distancia! ¡Mira! 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 Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dólares? ¿Pero y qué es esto? ¿Habrán se ha visto cosa igual? ¿Siete mil dólares? ¿Pero es que eso no puede ser que llegue? ¿Dejo que comunicar? ¿Cómo, cómo, cómo? Si no llegan servicios legales. Sí, buena. Buenísima. Representante legal para aquí. ¿Por qué no lo entiendo por qué está esto? ¡No lo entiendo! ¿Qué tú eres? Mire, yo soy Olga. Olga, la propietaria del tostón. Dígame qué quiere, don Biago. Tanto gusto, yo soy don Biago. Yo sé que usted, yo sé que usted, don Biago. Mire que, que estoy como agua para chocolate. Déjeme tranquilita que estoy, mire. Estoy rica. Nena, ¿por qué tú estás tan tensa? Cuando yo estoy tenso, mira. Ajá. Mira lo que yo hago, pero... Tiene como una pastillita de estas, mira. No, a mí no me dé esa pastillita. Una pastillita de estas, mira. Y tampoco se la toma. Y me calmo enseguida. Sí, yo, yo, yo acabo de ordenar un jifín. Y tengo que, mira. Ni botándolas tengo. Ni botándolas. Ah, qué tal. Tesorio las tengo. Ay, qué interesante. No quiero una. Y déjeme tranquilita que, mira, estoy histérica. Mira, estoy... Me están cobrando siete mil dólares. ¿De qué? Yo no debo esto. Yo no he pedido absolutamente nada. Yo no entiendo el porqué. Me están cobrando eso. Tranquila. Ahora es que yo voy a hacer. Tranquila, tranquila, nena. Tranquila, mira. Lo más seguro es que te han jobado la identidad. Y eso, le sacan chavo a uno. Eso, pero no te preocupes. ¿Qué? El banco responde. No te preocupes. Así es, debe ser que me robaron la identidad. Sí, mi hija. Pero, ¿cómo que no me preocupes? Mira, si yo estoy, yo estoy... Yo soy un alma en pena en estos momentos. Eso pasa, Cajacho. Vamos, calma. Espia, espia, espia. Toma, para que tú veas como todo... Mira, don Bianco. Ave María, lo que tú has llegado. ¿Es que he llegado a qué? Eres una chupa viejo. La verdad es que tú no te hago chorna. ¿Qué chupa viejo no te hago? Mira, la una santo tía ahí. Tiene que tener buen estómago, ¿viste? Mire, más respeto, caramba. Habrá se visto cosas igual. Yo lo que estoy es histérica. ¡Histérica! ¡Histérica! Me ha llegado una tarta cobrándome siete mil dólares. ¿Siete mil dólares de qué? ¿Ahora qué yo voy a hacer? Yo no cogí absolutamente nada. Yo no voy a pagar nada. Ahora me dice don Bianco que a lo mejor sabrá Dios que me ha robado la identidad. Y es como único. ¿Qué te has robado qué? La identidad. ¿Y tú no tienes? ¿Sabes lo que es la identidad? ¿Tú sabes? Claro que sí. ¿Qué? Lo tienes y la identidad. ¡Animala! Ay, Dios mío, qué mujer más bruta. ¿La identidad? ¿La identidad? ¿La identidad? Ay, Dios mío. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué usted cree que yo debo hacer? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer yo no sé lo que vas a hacer? ¡Llamar a la policía! ¡Ah, eso es lo que! ¡Llamar a la policía! ¿A quién? ¡Al policía! ¡A quién? ¡Al policía! ¡Al policía! ¡A que, mire! Yo llamo al bombero y llega a Licea. Yo llamo, mire, mire, mire. Hasta el plomero llamo yo. ¿Y quién llega? A Licea. Si yo llamo a Recursos Naturales, déjame tranquila. Si yo llamo a Recursos Naturales, ¿quién llega? A Licea. Dejame tranquila. De tanto policía, de tanto policía, de tanto lugar que hay. No, es conmigo, con orden. ¿A qué me dejes tranquila, caramba? Pero no. Voy yo. Tanto traslado que hay. Ya quisiera yo que sé. ¡Alicea! ¡Ay, qué bueno verlo! Precisamente, estábamos por llamarle. ¡Ay, porque es que tengo una emergencia! ¡Y como a Licea nadie! ¡Ah, ni a Ibar, ni nada! ¡Alicea! Es el que está siempre. ¿Tú me estás comparando con quién? A Ibar. ¿Ah, con él? No, que tú no tienes comparación con nadie. Digo, usted... Déjeme decirle una cosa. Usted no tiene comparación con nadie porque usted sí que... Déjeme decirle una cosa a usted. Usted, con gente como usted... Ajá. Es que yo no tuve mi rango de sargento. Con gente como usted. Ah, y como usted se pasa hablando muchas cosas de mí, yo escuché todo lo que usted dice. Ay, eso no es nada. Ella llama a veces al cuartel, mira. Y no dice el nombre de ella ni nada. Anónimo. Anónimamente llama y habla peste de usted. ¡Cállese la boca! ¡Sí! ¡Huélela! Mira, mira. Escucha cómo suena. ¡Cállese la boca y respete, caramba! Eso es... Son cositas, son cuentos del nene, que el nene a veces se pone así que recibe. ¿Un cuento del nene? ¡Cállese la boca! ¡Cállese! ¿Diga? No, yo no he dicho nada. ¡Ah! No, Alicia... No, no, Eduardo. ¿Y pa' qué te...? ¡Yo no sé! Yo no soy... ¿Cómo yo te hablo a ti? ¿Cómo yo te hablo a ti? ¿Ah? Ella no te... Ella no te grita. Me hablas mal. Ajá. Pero a mí me gusta que me hable así. Ah, le gusta. Yo la quiero mucho. Exacto, pero no se preocupa porque eso es con amor y cariño, ¿verdad? ¡Alicea soy! ¡Alicea! ¡Alicea! ¡Ay, Dios mío! Ajá. ¡Ay, usted está feliz! ¡Oye, eso me gusta! Sí, yo estoy contento, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que he sido adiestrada. ¿A qué? ¿A qué? Adiestrada. A maestrada. A trabajar con gente como usted. Chanchullera. ¡Está tolerante hoy! ¡Ah, ah! Gente chanchullera como usted. Ah, con gente como usted. Ese es... Yo sé trabajar. Así que dígame qué fue lo que le pasó. Bueno, pues resulta que a mí me ha llegado esta carta de cobro. ¡7 mil dólares! ¡7 mil que yo no he comprado absolutamente nada! Yo no sé de dónde sacan esa información. ¡Como único que vaya a robar una identidad! ¡Como único! ¡Qué, nena, llámate al policía! ¡He salido al principio! ¡Eso ya pasó! ¡Ya llegó! ¡Ya el policía llegó! ¡Ya el policía llegó! ¡Está contento hoy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tú me vas a casar con tú! ¡Tengo que bajar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Este hombre me ha hecho a mí estar contento! ¿A qué no le dices a él algo, ah? ¡Ah, chanchito! ¡Que le está dando un abracito! Yo quiero ser como el policía. Me siento orgulloso de usted. ¿Sabe qué? ¡Qué grande es Alicea! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Eso es así! ¡Así mismo! ¡Qué grande es Alicea! ¿Ya esto está resuelto? ¿Y cómo así? Mira que fue así. ¡Qué talento! Usted llama al servicio del cliente al 1-800... Ajá. ...me cogieron de zangar. ¿Qué? ¿Qué? 1-800 me cogieron de zangar y mira, todo eso va a estar resuelto. ¿De veras? ¿Eso existe? Sí, eso existe, míralo aquí. 1-800 me cogieron de zangar. Repite. ¿1-800? ¡Uy! ¿Qué número es este? 800. Hay otros números de eso. Oye, bien yo. ¿Me cogieron de...? ¿A quién cogieron? Olvídese de eso, ajá. Me cogieron de zangar. Sí, chaco, las gracias. Ya tú sabes, ¿ok? Ya, yo voy a seguir dando una rombita por ahí. Vaya, venga. 1-800 me cogieron de zangar. Mira. Ese policía parece que la pasó bien anoche porque está con... Sí, sí, si usted va a ser policía, pues que no sea uno como ese, ¿está bien? Ah. Que vamos a resolver esto ya ahora. Llama, llama, ya, llama, ya. 1-800 me cogieron de zangar. Mira, te encuentras, te encuentras aquí tú llamas. Porque Karen me llamó a 1-800, me comieron el almuerzo, el almuerzo, el almuerzo, el almuerzo, el almuerzo. Mira, me están poniendo a sudar hoy, ajá, pues, ¿aló? Sí, 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 es en relación a si la G se cobro. Sí, lo que pasa es que en la tarjeta... No, 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 una tarjeta. Si el número es 0000044444440. Ahí está, sí. Ese soy yo, Olga. Ajá. ¿Cómo? Una compra de pastillas, pero es que yo no tomo... Que ni... Ah, un cargamento que ni botando se acaba. Ajá. Ah, ¿y el de entrega fue a dónde? Ah, sí, al hogar, sí, cerquita de aquí, al hogar, la ejida, sí. Sí, sí, está ahí, muchísimas gracias por esa información. Gracias. Porque usted tiene unas pastillitas que ni botándolas se acaban, ¿verdad? Sí, yo llego aquí, ¿quiere? ¿Quiere? No quiero. Pues mira, resulta que Viroldo, él sirve de voluntario allá en el hogar donde yo estoy. Ajá. Y yo recibí una carta de una promoción que me daban y que una tarjeta. Y yo le pedí a él, ¿verdad? Que me leyera. Sí, pero usted no sabe leer y escribir. ¿Cómo solicitó eso? Llenó los blancos rápido y me la aceptaron. Ay, pero ¿cómo la aceptaron? Y tú no podías ponerle una información que fuera la de nada. Tenías que poner la mía. Bueno, pero lo que pasa es que yo no sé la información de él, pues a la tuya que yo la sé. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo no voy a pagar esos 7000 dólares. No, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a pagarlo. ¿Cómo me va a ayudar a pagarlo? Bueno, porque él también. ¿Viroldo? Sí, como él sabe, él me ayudó a coger un préstamo de 25 mil pesos con la información tuya. ¡A mi nombre! Ay, sí, pues ¿sabes qué? Como tú eres tan diestro y eso, ahora tú también me vas a llenar una aplicación de un préstamo, pero por 50 mil dólares. ¿De 50 mil? Ajá. ¿Y para qué tú quieres tantos chavos? ¿Para qué? ¡Para el entierro de ustedes dos! ¡Arranquen ahora!